Demasiado poderoso, alimento para mi homo que está de revista Puede ser que no sea, vamos a medir yo para que cualquier artista Es un antiga fashion en esto de la moda, soy un especialista La acera es un pata Ahí es, ahí es, ahí es, un vestido mandado Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, soy más fuerte que andado Una bulla ¿Dónde está el modelo de malo y vivo al señor? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? Vamos arriba a la copa, sigue sexy la ropa No importa la marca, si es quien la quiere da la vida a la ropa No hace falta la fama, todo el mundo a la trama Son muchas de las superestrellas ¡Nos fuimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!